Pero no de un concepto partidario como algún desprevenido puede pensar, no. En la verdadera raíz de la palabra compañero, que es compartir el pan. Esa es la raíz etimológica. Y que tal vez, tal vez como en ningún otro lugar, la palabra compartir adquiera la significación que tiene para ustedes. Pequeños emprendedores, pequeños sujetos, pequeños grandes sujetos de los microcréditos. Aquí, un compañero cuando entraba me decía, no se olvide de decir que en la Argentina es uno de los pocos países donde el propio Estado es el que banca y lleva adelante el microcrédito. Y la verdad, que lo decimos con mucho orgullo, la sanción de la ley cuando Alicia era legisladora, senadora nacional. Qué bueno tener legisladores que legislen para los demás, no para los intereses de ellos mismos, ¿no? Es lindo, es lindo, es lindo, es lindo y debería ser obligatorio además. Pero todos sabemos que muchas veces esto no sucede. Sucede que muchas veces pasan cosas en la República Argentina que esperemos que cada vez pasen menos. Por la salud de las instituciones y por la confianza que la democracia debe construir en sus ciudadanos hacia los dirigentes que los representan. Por eso, cuando hoy me contaba Alicia las cifras y me decía, mirá, ya tenemos 815 banquitos populares. Ya vimos 115.000 microcréditos, no solamente a través de los banquitos, sino también a través de otras redes y otros instrumentos. 223 millones de pesos que llegan a miles y miles, como hoy los que me mostraban orgullosos desde todas las regiones del país, sus emprendimientos. Lo que pueden hacer a partir de una ayuda que el Estado les da para transformar su vida. Pero también para tener esa vocación de solidaridad y participación, que es lo que marca este tipo de organizaciones. Aquí no hay solamente sujetos económicos, aquí hay sujetos sociales. Porque esto es, por sobre todas las cosas, organización popular. Cuando se impulsa desde el Estado, que los sectores más vulnerables tengan y se acerquen y tengan ese espíritu de asociación, de cooperación, de articulación, de solidaridad, se está generando lo que muchas veces se ha roto deliberadamente en nuestro país y que es la organización del pueblo. La organización del pueblo que sirve como sustento para poder exigir y crear las condiciones que en la política, pero no en la política, como muchas veces se identifica la lucha entre partido y partido por una elección. No, lo que significa en términos de relación de fuerzas del pueblo frente a aquellos sectores, muchas veces minúsculos pero poderosos, pero poderosos, que se oponen a que los pueblos avancen. Por eso digo yo que lo mejor que puede hacer un dirigente que se precie de ser popular es precisamente de ayudar a que la gente se organice. Eso es lo que siempre hemos concebido como la política, la organización de la sociedad para poder luchar por mejores condiciones de vida para ellos y para sus semejantes. Esto que hoy estamos aquí, estamos celebrando eso. Organización popular, estamos celebrando poder popular. ¿Pero para qué? Para construir un país diferente. Para construir una patria que nos cobije a todos. Ayer estaba en la hermana provincia de Entre Ríos, en otros ámbitos, en otros escenarios y con otros actores, sectores empresariales, a donde también llevábamos líneas de créditos para poder agregar valor a la producción primaria, agregar valor para dar más trabajo, para que los entre ríos no tengan que emigrar de su provincia, para poder exportar y competir en el mundo, en cada estamento, porque no hay una única tarea del Estado. El Estado tiene que abrazar a todos, a los más vulnerables y también a los que pueden generar trabajo para que entonces todos podamos tener igualdad de oportunidades, que es el gran desafío y la gran deuda que la democracia argentina tiene para con su pueblo. Que todos tengan las mismas oportunidades. No lo hemos logrado y tenemos que seguir luchando por esa igualdad de oportunidades para todos los argentinos. Es cierto que hemos avanzado, es cierto que hemos construido cosas inimaginables e impensables en el año 2003. Yo desafío a cualquier argentino, a cualquiera de ustedes o a los que no están aquí o a los que nunca estarían al lado nuestro y que tal vez siempre nos vean, bueno, como algo raro. Yo los desafío a que me digan realmente si pensábamos en aquel año 2003, con todo lo que nos había pasado si era posible imaginar lo que hicimos en estos años de reconstrucción de nuestra industria nacional, de reconstrucción de nuestra educación, de reconstrucción de obras de infraestructuras. Esta es la octava vez que vengo a Córdoba como Presidenta. La primera fue a Villa Carlos Paz a inaugurar una obra de tratamiento de líquidos culacales que hacía 30 años que demandaba la principal villa turística de esta ciudad y que no tenía. Y yo les puedo asegurar que puedo recorrer cientos y cientos de lugares a lo largo y a lo ancho del país. Acá hay gente de la Patagonia, del NEA, del NOA, del Cuyo, de la región centro, que saben que estoy diciendo la verdad. En cada uno de esos lugares hicimos, estamos haciendo, estamos empezando a hacer obras de infraestructura que demandaron años, que esperaron años, viviendas como nunca se hicieron en el país, más de 300.000 soluciones habitacionales para todos los argentinos.